Hola amigos, soy Joseph Gooding y hoy te voy a mostrar la última actualización de YouTube Studio para subir subtítulos a tus vídeos. Ahora podrás colocarle subtítulos a tus vídeos en más de 60 idiomas y con un solo clic. No olvides suscribirte al canal, dejar un like si te gustó el vídeo y hacer algún comentario. Como es un paso a paso, vamos a ir a youtube.com, vamos a acceder a nuestro canal de YouTube dándole clic encima de nuestra fotografía, vamos a ir a YouTube Studio y una vez dentro de YouTube Studio vamos a ir a la zona de nuestros vídeos. Para crear subtítulos nuestros vídeos ya deben estar cargados dentro de YouTube Studio, así que vamos a darle clic en vídeos y posteriormente vamos a escoger el vídeo donde queremos subirle los subtítulos. Voy a escoger este vídeo, uno de mis últimos vídeos de las combinaciones de teclas de Windows, se los recomiendo para que lo vean, le damos clic en detalles y posteriormente aquí en la parte izquierda se encuentran subtítulos. Una vez que nuestros vídeos suben a YouTube son subtitulados de forma automática por el propio sistema, más o menos se demora entre 2, 3 días, 7 días como máximo. Obviamente los subtítulos que nos colocan son los subtítulos del idioma original, o sea que si son vídeos que subimos en español, nos va a subtitular en español, pero estos subtítulos normalmente tienen fallas, es por esto que yo siempre les recomiendo que creen sus subtítulos, hagan sus guiones de los vídeos que están subiendo y subanlo posteriormente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos dos opciones, una que es el español automático, o sea, son los subtítulos automáticos que creo YouTube por default y estos serían los del idioma del vídeo que yo no he subido. Ok, entonces voy a ir aquí a añadir subtítulos y me van a aparecer estas opciones. Van a aparecer, aparece la opción de subir archivo, si ustedes llegado al caso tienen un archivo, normalmente aquí es en cbb y son otros tipos de archivos para subirlos con tiempos, si ustedes lo tienen perfecto, lo pueden subir aquí, escribir manualmente y sincronización automática. Y tiene otra opción que es traducir automáticamente. Este traducir automáticamente es lo que salió nuevo en YouTube Studio para subtítulos. Si ustedes suben un archivo o suben sus subtítulos en el idioma original, por ejemplo, en este caso sería español y posteriormente quieren que estos subtítulos también estén en otro idioma, ya no necesitarán ustedes hacer la traducción a través de otros programas externos o inclusive a través del Google traductor de forma externa, sino lo podrán hacer directamente aquí. O sea, primero debemos subir nuestros subtítulos en el idioma original del vídeo y posteriormente esta opción aquí se va a habilitar de forma automática y podrán colocar los subtítulos en múltiples idiomas y con un solo clic. Les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, vamos a decir que vamos a subirle los subtítulos a este vídeo. ¿Cuál sería la forma en la que yo lo haría? En este caso vamos a colocarle escribir manualmente, llegado al caso que fuera así, pero este manualmente tiene estas cajitas con tiempos que en la versión anterior era bastante claro y lo hacía de forma automática tomando los sonidos que habían en el vídeo en cuanto a voces y de esta forma nos iba ayudando para encajarlo. O sea, que nos aparecían varios cuadritos como estos que les estoy mostrando y nosotros escribíamos aquí los subtítulos que nosotros estábamos escuchando. Pero esto se volvió muy manual, como lo pueden ver muy manual y les aconsejo que no lo hagan por aquí porque se van a demorar una eternidad. O sea, imagínense ustedes estar escuchando, escribir aquí algo y luego pasar acá y escribir algo realmente se van a demorar muchísimo. Entonces lo que les recomiendo es que esta opción no la utilicen a no ser que sean subtítulos muy puntuales, que su vídeo casi no tenga nada y le quieran colocar cositas específicas. Entonces lo que les aconsejo yo es que se vayan donde dice editar texto y una vez allí van a aparecer en esta opción. Entonces les aconsejo número uno vayan a su vídeo si no es un vídeo muy largo lo van a poder hacer obviamente escucharlo y escribirlo en un blog de notas. Yo lo tengo aquí por ejemplo en mi en mi blog de notas y yo ya lo tengo escrito lo puedo seleccionar y lo puedo pegar aquí. Entonces yo le voy a pegar todos todo el texto que tengo como pueden verlo él no tiene no tiene tiempos simplemente lo estoy copiando de mi blog de notas y lo estoy dejando aquí lo estoy colocando aquí y le voy a dar asignar tiempos una vez que yo haga esto youtube estudio le va a asignar los tiempos de forma automática ustedes como están viendo aquí ya se los puso de forma automática supremamente rápido y son los textos que yo quiero que aparezcan y no son los textos automáticos que me ha colocado youtube que normalmente tienen errores y no tienen algunas mayúsculas ni comas entonces es mejor que lo hagan ustedes de forma manual que en cuanto es los guiones del vídeo original una vez que ustedes tengan esto vamos a darle clic en publicar y ya nos va a aparecer que tanto los títulos y descripción y los subtítulos han sido creados por el creador ok entonces vamos a adicionar otro idioma vamos a añadir otro idioma y bueno pero yo no sé otro idioma un ejemplo entonces vamos a darle añadir idioma y vamos a escoger el idioma inglés por decir un idioma vamos a escoger que sea el idioma inglés de los eeuu así que vamos a darle añadir idioma y posteriormente vamos a darle clic donde dice añadir en la columna de subtítulo que nos aparece aquí ya nos aparece activo el traducir automáticamente o sea vamos a darle clic ahí y que apareció aquí todo todo el texto en inglés en inglés imagínense esto lo pueden hacer por cada idioma así que imagínense vamos a darle clic en publicar buenísimo ya tengo mi vídeo en inglés tengo mi vídeo en español vamos a añadirle el portugués que es un idioma que particularmente me interesa mucho también porque yo vivo en brasil pero vamos a darle entonces clic en añadir y vamos a darle clic donde dice traducir automáticamente de nuevo ya nos apareció todo nuestro vídeo en portugués todo el vídeo en portugués excelente vamos a darle publicar como buen es solamente un clic y listo lo único que no nos aparece eso sí se los aconsejo que ustedes lo hagan de forma manual es el título y la descripción entonces por ejemplo si fuera en portugués entonces aquí ustedes lo deberían hacer de forma manual en este caso lo estaré dejando así posteriormente lo puedo corregir aquí él tiene aquí una letra encima que se llama se civil ya lo puedo dejar así le doy publicar y ya el título y la descripción si ustedes no conocen el idioma por ejemplo entonces vamos a darle clic aquí vamos a decir que es el idioma inglés ahí si lo podemos lo tenemos que hacer en de forma manual entonces nos vamos al traductor de google y colocamos nueve combinaciones de teclas perfecto así está perfecto nueve combinaciones de teclas de windows y vamos a darle publicar entonces ya tenemos nuestro nuestro vídeo con subtítulos en inglés portugués si queremos otro idioma podemos darle añadir idioma vamos es que escribir por ejemplo alemán y aquí hacemos exactamente lo mismo vamos a darle añadir vamos a darle traducir automáticamente al alemán y nuestro vídeo está en alemán cosa increíble rapidísima con un solo clic entonces estas son las novedades que youtube estudio tiene con relación a subir subtítulos y traducirlos de forma automática anteriormente no era así era un proceso muy manual lo que deben hacer importante es que su vídeo que su vídeo tenga el texto entonces si no lo tienen va a ser una tarea inicial si es un vídeo muy largo hay un programa que se los estoy dejando en la tarjeta que es muy bueno que toma sus vídeos y sus audios y los transcribe en el idioma original o les ponen en el idioma original y les cobra muy muy pocos centavos de dólar eso les puede ayudar y de esta manera ustedes pueden ya con esos textos del idioma original venir a youtube estudio y colocarlo en el idioma que ustedes deseen alemán japonés chino todos los idiomas que ustedes quieran lo pueden hacer con un solo clic ya se los mostré esta es la nueva opción que tiene youtube estudio para subir subtítulos espero que les haya gustado el vídeo no olviden inscribirse al canal dejar un like y hacer algún comentario si les funcionó un abrazo y chao chao